Hoy Vivo Tinto Querido Ya lo vas a ver Como esta banda no puede parar Yo quiero verte salir primero Que ni vaya haya una estrella más Vivo Para alentarte Tolima nunca te voy a fallar Hoy te vengo a ver Divino Tinto Querido Ya lo vas a ver Como esta banda no puede parar Yo quiero verte salir primero Que ni vaya haya una estrella más Vivo Para alentarte Tolima nunca te voy a fallar A todas las personas que van incondicionalmente al estadio Niños y niñas Hombres y mujeres Este es un gran momento para celebrar nuestro amor al deporte Tolima Nuestra pasión valiente y fiel Hoy te vengo a ver Divino Tinto Querido Ya lo vas a ver Como esta hinchada no puede parar Hoy te vengo a ver Divino Tinto Querido Ya lo vas a ver Como esta hinchada no puede parar Yo quiero verte salir primero Que ni vaya haya una estrella más Vivo Para alentarte Tolima nunca te voy a fallar Tolima nunca te voy a fallar Tolima nunca te voy a fallar Tolima nunca te voy a fallar